A las 9 de la noche con 26 minutos, actualmente tenemos 18 grados centígrados de temperatura y bueno, una intensa carga vial y daños materiales de consideración fue el saldo que arrojó un accidente vehicular que fue provocado por un conductor que después de ignorar un semáforo pues le quitó el paso a otro automovilista. Esos hechos se presentaron sobre el boulevard Jesús Valdés Sánchez a la altura de la colonia Bonanza. Por transitar a exceso de velocidad y no respetar la luz roja de un semáforo, un automovilista ocasionó un aparatoso accidente vial en el boulevard Jesús Valdés Sánchez, hecho que dejó daños materiales de consideración e intenso caos vehicular. El percance ocurrió alrededor de las 12 horas de este jueves y se señaló como presunto responsable al conductor de un Volkswagen Bento, identificado como Isaac Guzmán, quien transitaba hacia el poniente por la mencionada vialidad. Testigos manifestaron que al llegar al cruce con el boulevard Minería, el hombre ignoró la luz roja del semáforo y le quitó el derecho de paso a un Chevrolet Beat que circulaba hacia el sur por dicha vía y este lo impactó. La colisión dejó daños de consideración en ambos vehículos, los cuales quedaron atravesados en el transitado crucero, por lo que el tráfico se entorpeció durante varios minutos. Al no haber personas lesionadas, personal de tránsito municipal tomó conocimiento de lo ocurrido y ordenó el levantamiento de los automóviles involucrados para agilizar la circulación en la zona, informó para Telezócalo, Augusto Rodríguez.